Música Que onda soy Diego Lobs y bienvenidos a un nuevo video Si un video mas aqui en este canal Ya estamos con esta locura de videos diarios Seguramente ayer viste un video Seguramente hoy estas viendo este video Seguramente mañana veras otro video Así estamos con esta locura de videos diarios Este no se que numero de video sea Pero pues ya estamos con esto Espero les esten gustando Y como les dije les prometi Los videos de Lego no acaban Van a haber videos de Lego, Harry Potter, Toy Story De todo lo que me gusta enseñarles De todo lo que ustedes me pidan en comentarios He estado viendo sus comentarios Les he estado contestando Recuerden que siempre leo y contesto los comentarios con un like Con un corazon y todo eso Antes de empezar con el video y mostrarles el siguiente set Que creo que ya saben cual es ese set Te invito a que te suscribas En la... En la... no En el botoncito rojo que ahí dice suscribirse Le picas, te suscribes y ya eres parte de esta nueva familia Bueno no, tan nueva ya no es tan nueva Pero de esta familia Activar la campanita para que todos los días Literalmente que haya video de lo que sea Que sea de tu interés Lo vayas a ver Así es En todos los videos diarios como este Déjenme en los comentarios que videos quieren ver a futuro Personales, de mi o de algo De una película, no tengo idea de lo que ustedes quieran Déjenmelo También denle like a este videito Activen la campanita de notificaciones Que eso es de verdad muy importante Ya se los dije, se los vuelvo a repetir Se los vuelvo a decir La campanita y el suscribirse Y compartan mucho los videos para que llegue más gente Conozcan este show de videos diarios Que es una locura Así que ok Venga la intro de Lego Porque ya acuérdense que la... O sea que los videos de Lego tienen una intro específica Porque es la sección que más les gusta Y a mi también me encanta Así que dale la intro Pues si ya una vez que ya la intro ya apareció Y ahí las cabecitas de minifiguras van saliendo y eso Y sale Lego y se quita el Lego Bueno La intro pues ya Este video es oficial Ya empezó Es de Lego Y nada más y nada menos Que tenemos un set de Marvel De Spider-Man Que a mi Bueno No sé si se los he dicho Pero mucho tiempo de mi niñez Mucha infancia mía De hecho todavía tengo varios juguetes de mi infancia De Spider-Man Porque era mi superior favorito Así de toda la vida Spider-Man ha sido el top El más cool Para mí Después fui creciendo Como en ya secundaria Se volvió mi superior favorito Wolverine Pero pues como que Spider-Man siempre ha estado ¿Saben? Entonces bueno Aquí tenemos este set Que de hecho este set me lo regaló un amigo ¿Por cumpleaños o Navidad? Creo que fue por Navidad Y pues aquí está Amigo Es chistoso porque mi amigo es turbo fan Así extremo Tiene todo Tiene disfraces Tiene así muchas cosas De Spider-Man Entonces Es que curioso Que él siendo tan fan de Spider-Man Pero así Fan, fan, fan 100% Sabe todo Comics, películas, todo Me ha dado un set De su personaje favorito Creo que él no sabía Que mi segundo Primero Personaje bueno Super el favorito Era Spider-Man Así que Muchas gracias amigo Seguramente ya viste Este Pues La notificación De que te llegó este video Y antes de haber dicho Por fin este Brody Hace El video del set Que le regalé Así es Muchas gracias amigo Y bueno pues es un set Creo que ahí medio lo ven Ahorita lo vamos a ver bien Que es Spider-Man Y El Duende Verde Así es Entonces bueno Trae 52 piezas Es un set pequeño Spider-Man Set para construir Juguetes para construir De 4 para Adelante Ok pues ya Empezamos con este Video Woo Woo Pues aquí lo tenemos Voy a bajar un poco La cámara Listo Aquí está Spider-Man Duende verde Su moto Aquí su nave La telaraña Psst Sus bombillas De hecho es curioso Porque yo también había pensado Darle este set A mi amigo Porque él es muy fan Les digo Que locura Que él me dio esto Siendo él tan fan Ok En mis tiempos Cuando era más pequeño Y más joven Esto no existía Lo tenías que abrir De otra forma Pero ahora miren ya Se abre así Así al jalón Miren Pum Como magia Rápido Ok Ya es todo Ok Aquí hay piezas Ahí vemos el cuerpo De Spidey La cabeza Del duendecillo verde Una base Que supongo Que es el carro El instructivo Este instructivo Normalmente yo siempre Se los enseñaba Pero Con el tiempo Fueron siendo sets Más grandes Entonces pues ya estaba Un poco Más complicado Enseñarles Miren Lo final siempre vienen Como cosas Ah no pues esta vez no Pues bueno Esto es todo lo que nos contiene El instructivo Una bolsota Una bolsita Esta base para el carro Y listo Pues ahora si Empecemos con este show De Spider En Ya se me fue la onda Ajá Spider Lego Y de hecho este set Se los quería decir Es un set Del 2018 No es 2019 Miren por aquí Debe de decir Tocu Tocu Aquí está Ah Chihuahua Dice 2019 Vamos a hacer que enfoque Y ustedes lo puedan ver Ya vieron Ahí está 2019 De Lego Group Ah Chihuahua Pero este salió en el 2018 Bueno ok Entonces es del 2019 Yo estaba seguro Que era el del 2018 Pero bueno Pues aquí está el set De Spider-Man Y empecemos a armar Este show Lo primero Que nos pide Armar Es al buen Spidey Ahí Aquí lo tenemos Con su telaraña Oigan Esta super cool La telaraña Yo también tengo Otro Spider-Man Vamos a hacer que enfoque Ahí está Su telaraña Oigan Esta super cool Déjenme en los comentarios Si les gusta A mi me encanta La verdad Esta Padrísimo Gracias amiguillo Ahí está el buen Spidey Que bueno Se supondría que Él tendría que ser Tom Holland Pero pues Pues no Este es uno Diferente Lo 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 segundo Que nos pide Es armar Al duende verde Vamos a hacer que Enfoque Ahí está Todavía no le pongo Su gorrito Porque les irá A mostrar que tiene Doble gesto Doble cara Entonces ahí está Ahora si ya vamos A ponerle Ahí es el duende Se parece mucho A una minifigura Que salió de las bolsitas Mucho mucho Y miren esto Si no mal recuerdo Es que antes Para los que no saben La caricatura de Spider-Man Hace años Yo cuando era niño Salía en Jetix Entonces era así El clásico Spider-Man Con su traje El malo Que era el duende verde Y lo que aventaba Esto no se distingue bien Que es Pero en su tiempo Eran como unas calabazas Y eran bombas Las aventaban Y explotaban Entonces bueno Ok Esto me recuerda A mi infancia Listo Ahí tenemos Lo segundo Que nos pide Construir Armar Hacer Listo Ya nos quedó Así es Así es Como es la moto De Spider-Man Bueno pues ahí está Como la pueden ver La siento que es como De esas motos Pero de playa Saben Así todas Chunchotas Así Pues literal Como se ve Obviamente sin fueguitos ¿No? Ok Pues ahí está La moto Del buen Spider-Man Ahora vamos a subirlo Para que anda ahí Velozmente A conquistar el mundo Lo siento Literalmente Ahorita en el mundo Lego Diego Lobs Mató al duende verde Bueno Ahora vamos Con La nave Del duende verde Bueno pues ya quedó Pues es una nave Muy pequeña Como se pueden dar cuenta Muy sencilla Ahí está Esa nave Del duende verde Y aquí Lo que se robó Te lo pones ahí Y ahí lo lleva con él Vamos a poner al villano De Spidey Para mí Pues si bien Si tiene millones De villanos Pero Le va Volando Y les voy a Retar Pues listo Ya quedó Como lo ven Y aquí lo lleva a mí Y aquí lo lleva a mí Y aquí lo lleva a mí Gracias por ver el video. Pareció el set. Es un set pequeño, un set sencillo. Nada más es de 52 piezas. Pues sí, nada más trae dos minifiguras. Pero siento que es un set bastante cool. Es un set que para un pequeñín que apenas va con esto de las colecciones de Lego, que quiere su primer set, siento que está padre. Está rápido de armar, está sencillo. Si es fan del pequeñín de Spider, es un set perfecto. Solo que creo que ahorita ya los niños ya no conocen creo que tanto al villano de El Duende Verde. A pesar de que es un clásico, pero ahorita pues por las películas. No estoy seguro si hay caricaturas, entonces ahí me podría equivocar porque las caricaturas... Yo por eso conocí a Spider-Man, por la caricatura en Jetix hace... cuando era un pequeñito. Entonces era mi superhéroe favorito. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Mis redes sociales al final del video y los links de las redes sociales en la descripción. Siganme en Instagram, Facebook, Twitter, bla, 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 bla. Y recuerden que hay videos diarios. Así es. Serán de Lego, serán de reseñas, serán de algo, de lo que sea. Déjenme en los comentarios qué quieren ver, qué desean ver en este canal. Y pues ya, más videos de Legos que les gustan. Así que bueno. Bye. Nos vemos en un próximo video de Lego o de lo que sea, pero mañana porque ya son videos diarios. Bye. ¡Gracias!